Me permito solicitarles apoyo e intervención a efecto de que sirvan a autorizar que el pago del refrendo 2016 de las licencias de funcionamiento para los distintos giros comerciales que operan en nuestra ciudad se mezcla el día 31 de marzo de 2016. En espera de sus atenciones al presente, quiero de ustedes a sus apreciables órdenes. Atentamente, Ingeniero Ludo de Buenos Peña, Presidente Municipal. Yo solicito a este pleno levantar su mano si están de acuerdo en esta prórroga para el pago de licencias municipales. Una vez que termine lo que es este término de esta prórroga que estamos otorgando hoy en día el pleno, entrar en la mesa, hacer un barrido, establecimiento por establecimiento, y ahí sí necesito el apoyo de todos ustedes porque luego empieza la brincadeira y la ayudada. En ese encargo, por favor, necesitamos recursos y necesitamos ordenar. Y esta administración lo que está haciendo es precisamente eso, ordenar para que todo el mundo participe en este ayuntamiento. Muchas gracias. Es importante la negociación que pueda haber con algunos negocios que no han pagado 4 o 5 años o qué sé yo, y a lo mejor una buena negociación que por sus motivos que han de tener que no pagar en las administraciones pasadas, sin buscar la entrada de ese recurso que muchos tienen voluntad de pagar. Por supuesto, regidor, ahí tenemos gente muy sensible, Arturo Muradilla. ¿Con qué es acá? Ricardo Remedo. El pesonero, por supuesto. Gente con mucha capacidad, con mucha experiencia, que saben hacer lo que es su trabajo. Y por supuesto, la negociación y el diálogo siempre van por delante.